Paulina Morales de la Garza y Jorge Subieta y Landa Chapa se dieron el sí que los convirtió en un nuevo matrimonio. Fue en la Basílica de Nuestra Señora del Roble donde los novios se convirtieron en una nueva familia el 6 de octubre. La novia es hija de Patricio Morales y Rosana de la Garza de Morales, mientras que Jorge Subieta y Landa y Genoveva Chapa de Subieta y Landa son los papás de él. Al salir de la misa, la pareja fue recibida con un juego de luces y posteriormente, en el club campestre, los recién casados celebraron el enlace con sus invitados hasta las primeras horas del día siguiente. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!